¿Solo por la teratozoospermia? No, yo creo que con hacer una microinyección es suficiente. Luego, cuando tenemos casos donde no hay ningún espermatozoide con una buena morfología o son muy alteradas las morfologías, a veces utilizamos alta magnificación, que es que pasar a ver los espermatozoides en vez de a 400 aumentos, a unos 6.600. Y eso nos permite determinar si hay espermatozoides menos malos. En vez de buenos y malos, los vas poniendo como por categorías y coges los menos malos, porque hay gente que no lo encuentras ninguno bueno. Y con esos espermatozoides conseguimos una tasa de embarazo y de desarrollo del embrión más alta que con los espermatozoides muy malos. Entonces, si hay alteraciones, pues vamos utilizando ese tipo de técnicas. Pero para morfología, solamente visión. Gracias por ver el video.